Música 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 Que es esto? Cuerno de gol en cabo Dios Ryo, te pongas delante cuando me voy a coger algo Porque si no Empezas a hacer esos corpos Ay Dios que rapidez Bueno Música 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 Que perrillo terada ahi Joderante rayos Música Pues creo que tiene toda la vida. ¿Pero a ello le tengo caso al estrelló? Muy bien. Vale. Riyu, no me hace caso. Yo no. Vale, vaya. Ostras. Vale Riyu. Tienes que encargar tu arresto. Riyu, haz algo. Riyu. Ah, Riyu se queda ahí. Eso es, Riyu. Ataca. Riyu. Ataca. Riyu. Ah, gracias. Riyu. Esto es como cuando pones en el final 2 5 NPCs de nivel 3. Cuando digo en el capitán. No, aleluya. Vale. Vale. Eso es para lo de la luz. Ah, eso es una linda que viste. Ah, si yo no puedo tener que mirar a eso. Pero ahora si lo quito, si es cierto. vale pues vamos fin me las estás haciendo pasar ¿cuántos quedan? ¿estamos en PB? ¿en serio? ¿van a faltar P1, P2, P3, P4, P5 y P6? vale a ver vamos, hacemos esto y dejamos ir por aquí uff, me merezco un descanso Link, no me cabe duda de que el mural de la ciudadela ya va a ser tiempo por tanto la persona cuya voz escuchamos debe estar aquí vale pon la mano ¿cómo? el suelo ha comenzado a moverse pero luego ha regresado a su posición original mi descendiente líder de las Gerudo el mecanismo está conectado con la cima del templo utiliza tu poder basta con que cargues los cuatro acumuladores y así el mecanismo se activará guíate de mis palabras esa voz no cabe duda habla conmigo quiero que use mi poder para cargar esos cuatro acumuladores el monstruo al que nos enfrentamos en el exterior se ha refugiado en la cima del templo y según la voz en el mecanismo está conectado a la habitación si seguimos sus instrucciones podremos arrinconar al monstruo vale vale link vamos a ir a la cima del templo sugiero que hagamos lo que decía la voz y lo que le hicimos es suportar una vez y lo que le hicimos es suportar una vez nos queda uno volvemos por aquí bueno ahora te muestro el soporte ahora subimos por aquí eh bueno leisitos he pedido ayudita a Oguyan vale eh yo soy sinceros vale eh ya sabes vale eh si no resultará imposible de avanzar vale creo que eso ya no se lo ha sido como es vale eh acoplar vale vale hago que se hace otra vez no me ha feo yo mucho a esto voy a pasar rápido por si acaso vale ahora Ryu puede pasar porque Ryu al parecer no puede pasar la trampa ya no nos frena así que podemos avanzar eh vale aquí hay que hacer algo más de luz imagino si no viene no viene ven 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 no viene no viene no viene no viene no no viene no 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 fastidies que hay más de una. ¡Joder, qué rayos! Oh, la idea de los ojos. Que bueno. Oh, la idea de los ojos. Vale, cogemos esto Ufff, vale Es que parece que es un motivo Eh... No, aquí no es Ok Vale Una cosa es hacer la luz No, no Ok Ya no Pues no, aquí no Sólo siis está aquí, y manipulado Ahora cojanlo de ahí ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Con eso debería bastar para activar el mecanismo de la zona central. ¡Vamos, Link! Vale. Pues vamos. Aquí está. No, de verdad es que no. Vale. Bien. Hemos logrado cargar todos los acumuladores. Así que ahora debemos investigar el mecanismo. Ah, que sin que le he dado a hablar en vez de esperar. Link. Parece que el mecanismo se está poniendo en marcha. ¿Qué es eso que brilló lejos? Bueno, ahí es una sala. Parece luz. ¿No hay otra? Sala de luz gloriosa. ¡Es más adelante, rayos! Sí, prío. A ver, acércate. A ver, Río. ¿Sabes a lo que se hace cartel? Quizás no. Vale. Parece como lo de celda, ¿no? La cosa esa de celda. ¿No es muy bien qué es lo que pago? ¡Muy bien! Bueno. Otra vez. Rima linda. Link. Esta vez nada rotaremos. Vale. Vale. No tiene escapatoria, ¡a por ella! Vale, perfecto Somos así poco a poco, como... Ten cuidado con los tornados Vamos, muestra de que eres capaz Ahora, ahora, ahora Ahora hay que... ¿En serio? A ver... No digo algo más... Vale, ahora, aléjate Link Aléjate, aléjate, aléjate ¡Bien! ¡Uff! ¡Uff, Link! ¡¿Qué es esto?! ¡Nada bien! Para más el rayito Vale... Pero, pero... Pero bueno Vale... Son dos veces y luego se tumba Sí... Ya... Vale... Los tornados... Vale... ¿Hasta qué pasa? Bien... Se ha robado... ¡A por ella! Ahora sí... A ver... Vale... ¡Corre! ¡Te van a vestir! ¡Te van a vestir! ¡Venga ya! ¡Incríbete! 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 ¡Uff! Tengo que tener cuidado Porque no tengo más para... ...pujarme... Es que me he fatal... Bueno, sí... Estamos escapando... Fuah, si ahora te pones algo Venga ya A ver, ahora imagino que saldrán quipdos Ya, era un poquito obvio, porque si estaban esas setas ahí Ha invocado a más quipto, no dejes que te rodeen Uff, muy bien Venga Vale, lo que voy a hacer es Ahora Es que no se si Es que no se si se va a funcionar ahora ¿Dónde esta la reina? Va a tener cuidado con ella Dichosos bruto No dejan de aparecer una y otra vez Venga ya Es que, a ver, mi idea es romper eso, pero no se si ahora me va a dejar Que no tengo arco Pero, pero bueno A ver, a ver, a ver, a ver, a esto que es A esto que es Uff ¿Podríamos usar este para algo? No deberías refug... Uff De verdad No puedo, eh Osea esto es... Operar el aliento Pero vamos Pero esto no se, no se, no se, no se, no se, es muy bien le A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No deberías refug... Venga Vale, sabes que es que voy a hacer lo mismo que antes Me voy a ir porque yo No, osea, yo voy a... Pues hacer lo mismo A conseguir más corazones Y yo qué sé, ponle... 15 corazones Para ir bien sobrado Porque... A ver, que en este en realidad No parece tan complicado Lo único que como hay tantos enemigos Pues... Claro, ahí está la dificultad El que realmente es complicado Es el otro Es el... El de los... El de Hebra Osea, ese sí que es... Morir Vale, pues... Mi idea es Hacer... Las pistas divinas Bueno, entre comillas Las supuestas pistas divinas de cada lugar Y cuando vaya a ir al jefe Bueno, lo voy a intentar Osea, eso está claro Lo voy a intentar Y si veo que no me... No... Pues... Me voy, obviamente Y luego ya cuando tenga más corazones Ya es cuando voy a... A eso Pero de lo que te digo Ya está Bueno chicos, espero que os haya gustado Un segundo darle like Un saludo a teoría Así que hasta otra No... 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 No...